El metro de la Ciudad de México es el medio de transporte público más importante en todo el país, con casi 55 años de existencia. Durante muchos años se han visto varios acontecimientos, pero hay cosas que no se cuentan sobre su historia. En esta serie conocerás una nueva perspectiva de lo que ocurre dentro del metro. Historias, misterios y acontecimientos. Sabrás cosas que en ninguna otra página se han revelado, lo que el sistema de transporte colectivo jamás te contará. Dentro de las 195 estaciones viaja un tren lleno de historias ocultas. Conoceremos los secretos mejor guardados del metro y sacaremos a la luz aquellas cosas que muy poca gente querrá revelar. Este será el primer capítulo de la nueva serie, llamada Metro Revelaciones. El metro comenzaría a dar servicio el 5 de septiembre de 1969, justamente un día después de su inauguración efectuada por el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Desde este día, la línea 1, que en ese año era solo de Chapultepec a Zaragoza, atendería a una gran masa de gente. Una alta afluencia se registraba en las primeras 16 estaciones del metro. Conforme fueron aumentados los años, este se duplicaba o hasta se llegaba a triplicar el número. 15 años después de su inauguración y con más de 20 kilómetros, la línea 1 que va ahora de observatorio a Pantitlán es considerada como la segunda línea del metro con más tránsito, solo detrás de la línea 2. Era más que obvio que se tenía que desahogar una línea de más de un millón de usuarios al día. Es por eso que, a inicios de los ochentas, se buscaría una solución al problema. Ante esto, se crearían varios proyectos. Para desahogar la parte poniente, se uniría al metro Tacuba de la línea 2 con el metro Tacubaya de la línea 1. Esto para evitar grandes aglomeraciones de gente entre Valderas y la estación de Tacubaya, denominándola como la línea 7. Una línea más, la línea 5, que partiría de Pantitlán hasta el Instituto Mexicano del Petróleo, al norte de la ciudad. Esto para desahogar a la línea entre Zaragoza y Valderas. A pesar de estos esfuerzos, todavía se quería buscar una solución al problema que ya se presentaba, la sobresaturación. Pues el comprar nuevos trenes para la línea no fue suficiente y rápidamente se tenían que redoblar esfuerzos para cubrir la demanda. Por ello, se buscó construir más líneas de metro. Exactamente, en la década de los años 80 comenzarían a surgir los proyectos de expansión de la red del metro, siendo planificadas las líneas 8, 9 y 10. La expansión de las líneas 4, 6 y 7 y la conclusión de las tres principales. Pero la que veremos en esta ocasión será la línea 9. Una línea que en su proyecto final sería considerada como una línea paralela a la línea 1, cumpliendo con el objetivo de desahogar y cubrir su alta demanda. Para ello, echemos un vistazo al primer trazo propuesto para la actual línea 9. Las dos líneas, la 9 que partía de Tacubaya y llegaría hasta la central de abasto en Iztapalapa y la línea 8 que después sería fundamental para la actual línea 9, el cual conoceremos más adelante. Anteriormente en el plan rector de transporte y vialidad de 1978 y en el programa maestro del metro 1982, primera revisión, se había mencionado una discreta línea que iría de observatorio hasta Tezontle, conocida como línea 7. Pareciera ser que esta fue la base para que poco tiempo después surgiera el actual trazo que hoy conocemos. Para 1983 se planificó la siguiente etapa de la red del metro. La línea 6 se había inaugurado ese mismo año y las obras de la línea 7 ya estaban en proceso. Era la hora de seguir adelante. Es así como se da a conocer el anuncio de construcción de las líneas 8, 9 y 10. La línea 8 iría de Indios Verdes a Pantitlán. La línea 9 de Tacubaya a central de Abasto en Iztapalapa. Finalmente la línea 10 de Oceanía a la Defensa Nacional. Las tres líneas previstas tendrían el objetivo, además de desahogar a la línea 1, conectar las diferentes colonias en la periferia del centro de la ciudad con las tres principales líneas de la red, contando con pocas estaciones para atender un cierto número de personas. La primera línea 9 proyectaba estaciones muy similares a las que contó en su proyecto final, desde la zona de Observatorio Itacubaya hasta Chabacano. A partir de este punto se desviaría hacia el sur, pasando por la estación La Viga, cruzando por Santa Anita en correspondencia con línea 4 y siguiendo más adelante Tlacotal, Iztacalco, El Rodeo y Central de Abasto. En noviembre de 1983 comienza la construcción de la línea 8 en el centro histórico. Tras algunos inconvenientes, las obras se detienen y finalmente se cancelan un mes después. Tras la cancelación de la línea 8, se tuvo que realizar una serie de cambios que evidentemente afectarían a ambas líneas. Para 1985 se presenta el programa Maestro del Metro Segunda Revisión, el cual muestra una nueva propuesta. Ahora la línea 8 iría de Indios Verdes a Tezontle, con una posible modificación a futuro, y la línea 9 finalmente cubriría parte del tramo que se había planeado para la 8 anteriormente. El trazo final consideraba una línea de metro de Observatorio Apantitlán. Inicialmente se pensó que el proyecto contemplaría una línea que correría exactamente por todo el viaducto Río Piedad, pero tras varias modificaciones la línea 9 correría sobre el eje 3 sur. Al final este proyecto de línea 9 se aprueba, y en breve comenzaría la obra civil, para finalmente desahogar directamente una línea que por más de 15 años había sido la más concurrida. En los años 80, la Ciudad de México contaba con un pleno interés en aumentar el servicio de transporte masivo. Una perfecta época para iniciar con la construcción de una línea de metro más. A pesar de la incertidumbre generada por la reciente cancelación de la línea 8, la línea 9 siguió en pie y el proyecto sí se llevaría a cabo. Mientras la línea 7 estaba a punto de inaugurarse entre la estación Tacuba y Auditorio, la 9 comenzaría su construcción sobre el eje 3 sur a la altura de lo que hoy es la estación Chavacano. En esta nueva línea se incluiría dos modelos diferentes de construcción, la solución elevada y el sistema de metro de cajón subterráneo. Aunque para el tramo entre Chilpancingo y observatorio se utilizaría un método más profundo. A finales de 1984 comenzaría a construirse la línea 9 del metro que correría de Pantitlán a Tacubaya. Las estaciones correspondientes a esta nueva línea son las siguientes. Pantitlán, Puebla, Ciudad Deportiva, Palacio de los Deportes, Francisco del Paso, Jamaica, La Viga, Chavacano, Lázaro Cárdenas, Centro Médico, Condesa, Escandón y Tacubaya. Dos modificaciones resultarían de este proyecto inicial. En cuanto a nombres de las estaciones, Palacio de los Deportes sería renombrada a Velódromo. Esto debido a la cercanía de este último con el complejo deportivo utilizado para las Olimpiadas de México 68. Francisco del Paso cambia a Michiuca. Condesa cambiaría a Chilpancingo y Escandón por patriotismo. También queda descartada la estación La Viga, en algunos espacios llamada Asturias, la cual funcionaría como la estación de correspondencia con la línea 8. Esto debido a que ahora la conexión se realizaría en Chavacano. Finalmente, la obra seguiría su camino. Sin embargo, en 1985, el terremoto que sacudió a la Ciudad de México vio truncado el proyecto unos meses. A pesar de que las obras no tendrían daño alguno, el presupuesto para su construcción fue reducido. Esto hizo que los trabajos de la línea fueran más lentos de lo planeado, ya que se pretendía inaugurar el primer tramo a finales de 1986. Entre Pantitlán y Velódromo, la línea correría de forma elevada. Ya con la experiencia adquirida al construir la línea cuatro años atrás, en esta ocasión aplicarían la misma táctica para la línea de metro, que desahogaría directamente a la línea 1. Para dar mejor conexión a otros medios de transporte, así como para conectar con las líneas 1 y 5, en Pantitlán se construirían los famosos puentes del paradero. Asimismo, se rehabilitaría este último. Para el resto de la línea se plantearon otros modelos constructivos. Tipo subterráneo entre Michiuca y Chilpancingo, con excepción en Jamaica y Centro Médico, donde pasaría a ser subterráneo pesado, y túnel para patriotismo y tacubaya. Observatorio se planeaba de forma superficial. Una nueva técnica en la edificación de una estación de esta línea, se aplicaría en Chavacano, al construirse con el método Solución Barcelona. Además de homologar a su correspondencia con la línea 2, pues ésta se reconstruiría con este modelo aplicado. Pero es durante su construcción cuando se plantea la posibilidad de ampliarla una estación más y no llevarla solo a Tacubaya. En 1985 se proyectó construir, además, la estación observatorio. Esto con la finalidad de hacer una línea paralela a la número 1 de Poniente a Oriente. El proyecto consistía en llevar a la línea 9 hasta la terminal ubicada en Álvaro Obregón y así, además, atender a la población proveniente de la terminal de autobuses Poniente. Es así que en los mapas ya comenzaba a proyectarse una futura ampliación a observatorio, una vez que la línea 9 llevara un avance notable hasta Tacubaya. Inmediatamente, poner en marcha las obras de la nueva terminal, la cual estaría edificada en solución superficial. De inicio, se planteó un horizonte hacia el año 1988, que es cuando se pretendía concluir en su totalidad la línea 9. Pero durante ese periodo, terminaron por cambiar muchas cosas. Finalmente, la inversión de construcción para la línea 9 del metro se vio reflejada al poner en marcha el primer tramo el 26 de agosto de 1987, bajo el mandato del presidente Miguel de la Madrid, quien cortaría el listón en la estación Pantitlán. Con trenes Alstom MP68, y trenes con carril NM73. A pesar de que hubo muchos contras durante su construcción, finalmente, el primer tramo de la línea 9, cumpliría con las expectativas iniciales de desahogar el flujo de usuarios de la línea 1. Pero esto es apenas el comienzo, ya que aún falta completar el segundo tramo, centro médico a observatorio. Al momento de inaugurar el primer tramo, el segundo ya estaba en proceso. Las estaciones que para entonces ya estaban en construcción fueron Chilpancingo, Patriotismo y Tacubaya. En Patriotismo se utilizó un método profundo, debido al tipo de suelo de la zona. Los acabados de esta estación son realmente únicos. En Tacubaya conectaría con las líneas 1 y 7 de igual manera en solución túnel. Pero había una incógnita. Y es que la estación terminal observatorio no entró en planes para construir en este periodo, pese a que estaba prevista dentro de la tercera revisión del programa maestro de 1985 con un horizonte hacia 1988, donde se pretendió para este proyecto que la línea 9 volviera a enlazar con la 1. Posiblemente la terminal poniente de la línea 9 sería de dos andenes y tres vías, similar a cuatro caminos. Esto para mejor tránsito de pasajeros. Pero algo ocurrió dentro del metro. Algo que, hasta la fecha, sigue siendo un misterio. Resulta ser que apenas, y había pasado un año desde que se inauguró el primer tramo, cuando el 29 de agosto de 1988 se abre al público el segundo. Chilpancingo, Patriotismo y Tacubaya serían puestas en servicio. Pero no la terminal observatorio. Y aquí es donde entra el misterioso y curioso caso de la estación. Mientras se inauguraba el segundo tramo, se llegaron a realizar los cambios correspondientes en los colores de las iconografías que se encontraban en los trenes en la línea 1. Pues estos ya mostraban los pictogramas correspondientes a las nuevas correspondencias con la línea café. Lo más destacable sería la doble correspondencia que tendría con esta nueva línea en Tacubaya y observatorio de forma consecutiva. Durante un tiempo, este pictograma saldría a la luz y mucha gente aseguró haberlos visto pegados en la parte superior del tren e incluso en los larguillos de las estaciones. Posiblemente para que los usuarios se fueran familiarizando con el nuevo trayecto inaugurado. Algunos trenes de las líneas 3 y 7 también contaban con el destino final, o sea, dirección observatorio, a la línea 9. Asimismo, el listado de estaciones que se encontraban en toda la ruta también la mencionaban. La sorpresa al final sería que no habría estación observatorio de la línea 9. ¿Por qué? Esto evidentemente comenzó a generar una discusión y una especie de inquietud entre la población sobre si realmente la estación fue construida o no, empezando a generar diversos rumores a lo largo de estos años. Algunos llegaron a pensar que esta sí se llegó a construir, pero que al final un derrumbe provocaría que fuera incomunicada con los demás. Surgiendo a partir de este hecho un número muy grande de leyendas urbanas. Un ex trabajador del metro que prefirió conservar su anonimato, según cuentan algunos, mencionó en algún momento que la estación observatorio de la línea 9 existe, pero como estación fantasma, solo quedó el túnel, los andenes y alguno que otro detalle, pero que no se abrió al público por considerar innecesario su triple correspondencia con la línea 1 y que mientras tanto es utilizada como depósito de trenes. Esto sin lugar a dudas no está sustentado, ya que existe una última versión. En aquellos años habría un conflicto entre el departamento del Distrito Federal, la Covitur y el sistema de drenaje del DF, lo que provocó la suspensión de la estación original, posiblemente para buscar un nuevo trayecto. Ya que recordemos, la línea 9 seguiría por Río de Tacubaya. Finalmente, una de las versiones oficiales aseguró que la falta de presupuesto en esos años orilló a truncar las obras del metro. De inicio no solo fue la estación observatorio, también las obras de la entonces línea alimentadora que iría sobre calzada Ignacio Zaragoza quedaron detenidas, siendo retomadas un par de años más tarde y finalmente inaugurándose hasta agosto de 1991. Al final la estación observatorio de la línea 9 no se construyó. Los pictogramas utilizados en las líneas que la conectarían, que tendrían precisamente a observatorio como correspondencia y dirección serían retiradas muy discretamente. Aún así, la estación Tacubaya mantendría el letrero de terminal provisional desde entonces. Esto quiere decir que aún había la posibilidad de que la línea 9 llegase a su terminal definitiva. Ampliando el trazo desde su muro tapón, ubicado cerca de la avenida Río de Tacubaya y la calle Pavorreales. La cola de maniobras llega un poco antes. A pesar de no concretarse la línea a observatorio desde un principio, en los próximos años habría la posibilidad de realizarlo. El proyecto de la línea 9 de Pantitlán a observatorio debió concluirse dentro de la cuarta etapa de construcción que terminaría en 1988, según el programa maestro de 1985. Pero no fue así. Se pensó y se proyectó que la ampliación de poco más de un kilómetro fuera concluida, en algún momento. 11 años después En el plan maestro del Metro y Trenes Ligeros de 1996, se abrió la posibilidad de terminar esta ampliación, la cual se pretendía llevar a cabo en una sola etapa, programada para el horizonte entre 2009 y 2020, tiempo en el que se planeaba construir el tramo faltante y otros nuevos tramos de acuerdo al plan. Con esta ampliación se lograría atender una captación de más de 426 mil usuarios en promedio. Según el plano correspondiente a la obra, la línea 9 utilizaría el mismo túnel donde se encuentra la cola de maniobras, solo para concluirla hasta su nueva terminal. Lo cual hace suponer que para su prolongación no se llevaría grandes dimensiones en su obra. No se proyectaron construcciones adicionales al Metro, por lo cual la estación se construiría de forma paralela a la línea 1 de forma superficial, algo así como en el Rosario, ubicándola del lado donde se encontraba el paradero de camiones. De hecho, este sería reubicado. Pero con el tiempo, este plan maestro fue completamente desechado, construyendo solamente una línea y dejando todas las ampliaciones en el olvido. La estación observatorio quedaría nuevamente enlatada. ¿Habría posibilidad de retomarla más adelante? Es el año 2014. El entonces presidente de México, durante su segundo informe de gobierno, anuncia la ampliación del Metro Capitalino. Las líneas 4, 9, A y 12 serían las beneficiadas. La novedad aquí sería que la línea 12 llegaría a observatorio, al mismo tiempo que se completaría el tramo pendiente de la 9, lo que podría convertir a observatorio en una de las estaciones más grandes de la red. La ampliación de la línea 12 ha comenzado, en tanto el de la línea 9 aún no se ha llevado a cabo, a pesar de que ya se designó el presupuesto inicial y los estudios de factibilidad habían concluido. La novedad de la nueva estación de la 9 es que no sería como en el proyecto original. Al contrario, se realizaría la excavación de otro túnel, para desviarla por otras calles. Esto posiblemente como una estrategia constructiva. Con el fin de tener una mejor comunicación entre el tren interurbano México-Toluca y el Metro, se dará a cabo esta prolongación de las líneas a observatorio. Con el tiempo esto no pasó por varios motivos aparentemente justificables. Una serie de conflictos en la zona, por buscar la mejor solución a su edificación, debido al tipo de suelo del lugar, así como un eventual recorte presupuestal al proyecto entre 2017 y 2018, solamente se le dio prioridad a la conclusión de la línea 12 hasta esta terminal, que cabe recordar que las obras aún están en proceso. En la actual administración solo se agregó presupuesto a la elaboración de los diversos estudios que ha tenido su ampliación, pero en ningún momento se formalizó el inicio de obras. En 2020 se hizo una pequeña mención al llamado Plan General de Desarrollo con un horizonte a 2040, donde se analizó nuevamente concluir la línea con el fin de atender la demanda de transporte que traería a la conclusión de otros proyectos de transporte masivo. Por lo cual, pese a que aún está en discusión su ampliación en la actualidad, no ha sido descartada por completo. A la espera de que algún derazo de inicio de obras, en este pequeño tramo que ha sido necesario en lo absoluto. Entre tanto, y a todo esto, ¿qué fue lo que realmente pasó con la estación terminal observatorio de la línea 9 en los años 80? ¿Realmente fue construida? Quizá esa es una afirmación poco probable, pero ante todo esto, y por las imágenes de los pictogramas que realmente existieron dentro de algunos vagones del metro, júzguenlo ustedes mismos. Actualmente, la línea 9 cuenta con 15 kilómetros y 12 estaciones. Es la sexta línea en cuanto a afluencia, registrando aproximadamente de 250 mil pasajeros al día. Es posible que, con una hipotética ampliación de un kilómetro más hacia su terminal original observatorio, su afluencia incremente. De ser una línea expresa la línea 1, actualmente es una de las más importantes de la red. A pesar de que durante años su terminal observatorio causó un total misterio sobre si su construcción se realizó y por qué mucha gente aseguró su existencia, es un tema que bien se puede llegar a la conclusión de que la misma no se realizó por falta de presupuesto. Dejando atrás todos esos mitos y leyendas urbanos sobre si esta existe o no. La falta de presupuesto en la construcción del metro es el principal motivo por el cual muchas obras no se concluyan o los proyectos de expansión se suspendan. Como es el caso de la línea 8. Haciendo correspondencia con la línea 9 en Chavacano, podemos fijarnos que la línea 8 llega solo hasta Garibaldi. Pero lo que muy pocos saben es que, al igual que la línea 9 y su estación observatorio, la línea 8 también tiene una ampliación pendiente. Solo que, en este caso, la construcción de dicho tramo jamás se construyó. Diferentes modificaciones al proyecto de la línea 8 se han llevado a cabo desde que éste salió a la luz allá en la lejana década de los años 80. Hay una historia detrás de esta línea. ¿Recuerdas que te conté que ésta iba a tener un trazo diferente al que conocemos hoy? ¿Por qué se canceló? Todavía, en nuestros días, queda al descubierto que el metro de la Ciudad de México aún guarda una historia que casi nadie conoce, como la ampliación pendiente a indios verdes. ¡Suscríbete al canal!